Daniel Álvarez, presidente de la cooperativa agropecuaria de Tandil Limitada. Muy bien, y la felicitación tiene que ver con la inauguración hace muy poquitos días de la ampliación de la planta de alimentos balanceados, una inversión muy importante y que abre posibilidades muy trascendentes para la cooperativa, no para Tandil Cop. La verdad que sí, es un proyecto que teníamos previsto desde hace mucho tiempo atrás, por suerte hace 3 años que empezamos con esto y se pudo terminar, y está funcionando, está funcionando muy bien, es una nueva planta con el doble de capacidad, con otra tecnología, con otros productos, o sea, es una apuesta más que nada al futuro, al presente, al presente donde teóricamente uno supone, y por lo que escucha todos los días, y ojalá se vaya concretando, Argentina tiene un potencial enorme en la producción de leche, y de carnes en todas sus variedades, pensando fundamentalmente en el mercado externo, pero también en el mercado interno. Bueno, queremos que cuando llegue ese momento estemos con las herramientas necesarias para poder sumarnos a ese proyecto. Y con respecto a esta planta, ¿qué cambia? ¿Qué le cambia a la cooperativa? Porque ya hace rato que el alimento balanceado de la cooperativa se ha impuesto en toda la región, gran parte de la provincia. ¿Qué cambia ahora? No, nosotros tenemos una planta, una muy buena planta, pero que tenía una capacidad que prácticamente estaba al límite de sus posibilidades, o sea, veníamos trabajando durante mucho tiempo, un esfuerzo muy importante, donde se trabajaba las 24 horas y casi los 365 días. ¿Las 24 horas trabajaban? Exacto. Que está bien, para una planta es algo razonable, pero bueno, hoy es una planta que produce el doble, tiene la capacidad del doble de lo que producíamos antes, con lo cual yo creo que con trabajar dos turnos prácticamente vamos a abastecer la demanda y vamos a tener la posibilidad de atender una demanda creciente, que realmente uno está viendo y es posible que se vaya proyectando. Hizo referencia a tecnología distinta, más moderna, también a la posibilidad de nuevos productos, ¿podemos comentar un poquitito más esto? A ver, uno realmente quizás toda esta vorágine del día a día y de las problemáticas que hoy sufre nuestro país, nos saca un poco del foco de lo que significa hoy el mundo. Hoy todo lo que es producción cambia a un ritmo vertiginoso, y uno cuando habla de plantas habla de robot, habla de robotización, de sistemas, entonces bueno, es una planta de última generación para lo que es Argentina, seguramente que hay otros proyectos y otros modelos mucho más avanzados a nivel mundial, pero creo que hoy el sistema va a ser por mejorar la productividad, o sea, hacer más con lo mismo. Esa es la realidad, si queremos ser competitivos, si queremos estar dentro del mercado, más allá de las consecuencias que eso genera. ¿Por qué no repasamos, Daniel, cuáles son los alimentos balanceados o destinados a qué animales ustedes producen alimentos balanceados? A ver, la cooperativa abastece toda la gama que existe hoy en el mercado, pero fundamentalmente en la zona nuestra es la lechería y la producción de carne, todas sus macetas, ¿cierto? carne vacuna, carne porcina, fundamentalmente, y después puede ser metida toda la línea de menores, mascotas y demás, pero básicamente la producción está enfocada hacia lo que es la producción de leche y la producción de carne. ¿Y el mercado hasta dónde llega? Es decir, ¿hasta dónde ustedes distribuyen? La cooperativa tiene una redistribución en todo lo que es el sudeste y la comunica de Salado, porque aparte de la planta de Tandil nosotros tenemos una planta en general de Belgrano y una planta de Castelli. O sea que es prácticamente un radio de unos 300 kilómetros a partir de Tandil, donde cubrimos prácticamente todo lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires y toda la parte de la cuenca de Salado, es un radio importante. Y bueno, en el caso de la cuenca de Salado, con una producción particular, distinta a la de Tandil, pero bueno, acomodado como quien dice la producción a la demanda. Sí, sí, pero bueno, todo lo que es general Belgrano y Castelli, eso es la cuenca Abasto Sur. Exacto. Es una producción lechera muy importante y por supuesto la producción de carne en todas las zonas, desde Ayacucho hasta Bransen, también es una producción de carne muy interesante. O sea, hoy lo que uno, a ver, quizás, ojalá se dé, cuando se habla de valor agregado, valor agregado y demás, hoy la Argentina tiene un potencial para agregar valor enorme y muy simple, en la medida que pueda transformar granos en carne, ahí tiene una primera alternativa y el primer paso de agregar valor agregado, pero muy simple y realmente con un potencial enorme. Uno escucha hoy con lo que pasa con China, con lo que pasa con esto, la demanda de carnes en toda la faceta a nivel mundial es enorme y nosotros tenemos un sistema de producción granos muy económico, muy eficiente, que si eso lo transformáramos en leche o en carne seríamos muy buenos por todo. ¿Qué falta para eso? A ver, uno quiere ser optimista y siempre lo vamos a hacer, si uno pierde las esperanzas pierde todo, pero lo que tiene que definir la Argentina es qué queremos hacer, qué queremos hacer, definir cuatro o cinco líneas de trabajo, la Argentina está, creo, uno se mete a hablar de temas que realmente quizás no maneja, pero la Argentina está pasando por una crisis en lo económico y social muy grande y esta crisis o la resolvemos todos o no la resolvemos nadie, entonces lo que hay que ponerse de acuerdo entre todos y bueno, el que gana gobierna y el resto acompaña y fijar cuatro o cinco lineamientos que hace que la Argentina en muy poco tiempo se pueda encaminar. ¿Muy poco tiempo? Yo, a ver, uno tiene un poco de memoria, vamos a poner del 83 a esta parte y uno que ve es que venimos en franca decadencia, entonces si venimos 30 años para atrás, en dos o tres o cuatro o cinco años que empecemos a hacer las cosas bien y despacito se va a empezar a notar. Quebrado la tendencia de esa caída. Exacto, eso es contagioso. La inauguración de esta modernísima planta de alimentos balanceados, pero habían quedado otros temas también. Exactamente y tiene que ver justamente con el futuro de la cooperativa, cuáles son los próximos emprendimientos o por lo menos por dónde están planificando, por lo menos. A ver, nosotros en la cooperativa lo tenemos muy claro, siempre en la misión nuestra, en la visión nuestra, dice que tenemos que crecer. O sea, si uno no crece, retrocede, eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que crecer no es fácil, tiene que ser un crecimiento ordenado, tiene que ser un crecimiento donde uno necesita fundamentalmente de recursos económicos, aceptar el trabajo y fundamentalmente de recursos humanos. Y creo que es lo más importante para poder crecer, si no es imposible. Pero la cooperativa siempre ha tenido la vocación de crecer, porque sabe que es necesario, siempre ha tenido la vocación de agregar valor a la producción de sus asociados, pero tampoco es una tarea fácil. Se precisa mercado, se precisa escala. En el ámbito de crecer siempre estamos creciendo, eso estamos inaugurando ahora el primero de agosto una sucursal en la Prida, o sea que eso también les da alguna alternativa máxima. Hace seis meses incorporamos un nuevo negocio en la cooperativa que es la comercialización de leche. O sea, siempre están dadas las condiciones para poder crecer y poder avanzar, pero vuelvo a existir dentro de un crecimiento ordenado, dentro de un crecimiento con capital de trabajo y con recursos humanos realmente capacitados y predispuestos a crecer. De manera ordenada, cuán cuidadosos son siempre para estas cosas, ¿no? Bueno, creo que esa es la clave, aparte que los tiene tantos años trabajando acá en la zona y siempre creciendo, a veces más, a veces menos, pero siempre creciendo. O sea que, bueno, esto es como un... uno está trabajando en un trapecio sin red de contención, o sea, si uno se equivoca en un escenario tan variable y tan incierto desde el punto de vista económico, las circunstancias son nefastas. Entonces uno tiene que ir tratando de avanzar en forma gradual y, por supuesto, con la responsabilidad de que significa la evolución y el patrimonio de todos los socios atrás. ¿Por qué la Prida? ¿Cuál es la importancia estratégica que tiene? Nosotros siempre tratamos de hacer, y vos fíjate cuando fuimos a Castella, a Belgrano, a toda esa zona, la cooperativa tiene un producto que es integral y que abastece tanto lo que es la agricultura, la ganadería, la lechería. Y bueno, todas estas zonas en cierta medida tienen un productor mixto, un productor que necesita de insumos, que tiene ganadería, que tiene lechecilla, que necesita asesoramiento, que necesita asesoramiento técnico, asesoramiento comercial. Y bueno, creo que son lugares que de a poquito uno los va viendo, los va analizando, se va estudiando en mercado, había una distribución de alimentos bastante importante, y bueno, todo eso marca algunas pautas. Daniel, algunas cuestiones, siempre decimos que la cooperativa es un gran termómetro de lo que pasa en el sector rural. ¿Complicada la situación del crédito todavía? ¿Cómo ven esto ustedes en el hombre de campo? Obviamente el crédito está complicado, pero quizá por ahí la reinversión se da a partir de las cosechas. Mirá, ustedes saben perfectamente que el sector agropecuario tiene un factor que es fundamental en todo esto que es el clima. Si el clima ayuda, al productor le va más o menos bien. Si el clima no ayuda, se complica más allá de lo que pase a nivel económico, tanto nacional como internacional. Este año el clima nos ha acompañado razonablemente bien, hemos tenido una buena cosecha, y el productor está razonablemente bien. O sea, quizás con márgenes muy acotados, pero ha tenido una buena producción, la puede vender, son precios más o menos razonables. Lo que está con mucha incertidumbre respecto de lo que puede pasar en el futuro, y segundo, como decía, no haber crédito, y bueno, el productor trata en lo posible de ir también paso a paso, sin apurarse, pero va a volver a sembrar. Está comprando los insumos necesarios para hacer una buena siembra, tanto trigo como cebada, y va a volver a sembrar nueces, o sea, va a mantener su nivel de producción. Ahora, ¿podría invertir en tecnología? ¿Podría invertir en infraestructura? Posiblemente sí. Lo va a hacer y sin crédito disponible. Y tener que gastar su capital de trabajo para invertir en tecnología, eso lo veo al productor esperando. Bien, es un sector que estaba atravesando un momento complicado en su momento, era la lechería, esto se ha revertido bastante, y bueno, también repercute seguramente en la cooperativa por lo que tiene que ver con el alimento balanceado, ¿no? Para nosotros el sector lechero es muy importante, vivió un año 2018 durísimo, donde ustedes eran conscientes que se cerraron tambos, donde el productor lechero realmente estaba al borde del abismo, y con muy pocas chances de seguir. Bueno, pasó lo que pasa siempre, cuando se cae la producción a un nivel determinado, al no haber producto, el producto sube, hoy el precio de la leche es bueno, y hoy el productor lechero necesita tiempo. Tiempo para que dos, tres, cuatro, cinco meses, poder revertir y poder ordenarse financieramente de la situación que le dejó el año pasado. Si se mantiene este nivel de precios, si los costos se mantienen más o menos estables, es posible que en el término de cuatro o cinco meses puedan medianamente ordenarse. Y eso es muy importante, es muy importante para la cooperativa, por supuesto, es muy importante, pero para Tandil es muy importante. La cuenca lechera en Tandil es muy importante, y lo que aporta la lechería es muy importante, porque es una actividad que genera mucha plata. Seguro. Daniel, le agradecemos mucho su presencia acá, cada vez que lo convocamos tiene la gentileza de acercarse. Cómo no, gracias a ti. Muy amable. Muy amable. Daniel Álvarez, gerente de la cooperativa agropecuaria de Tandil.